Hola, tanto tiempo sin vernos. Un año para ser exactos. ¿Y qué año nos tocó o no? Un año que empezó con una noticia importante. Y una difícil prueba. Una noche, mientras descansábamos, nos despertamos de un golpe. Tan fuerte que nos dejó en el suelo. Con 34 minutos, todavía no tenemos cifra de... Pero entre todos, hicimos tanta fuerza, que nos volvimos a parar. Y aunque el país quedó quebrado, no demoramos en volver a estar todos unidos una vez más. Pasó el tiempo, y un día todos nos pusimos rojos, pero de orgullo. Y nos acordamos de lo bien que se siente volver a ser protagonistas. Hasta que un día, 33 de los nuestros bajaron y se quedaron atrapados. Trabajadores mineros atrapados en Copiapó, en la mina San José... Pero la compañía no demoró en llegar. Y encontramos una solución. A golpe de 5 kilómetros al robo. Bajamos con esperanza. El polvo que va saliendo de las faenas de construcción. Y subimos llenos de emoción, alegría y reencuentros. Otra razón para celebrar este año, que no fue cualquier año. Fue un año de 200 años. Falta muy poco para despedir este 2010. El año que nos hizo famosos en el mundo. Por nuestra fuerza, pasión y solidaridad. Un año así de potente, solo puede merecer una fiesta igual. Por eso queremos que recibas el 2011. Celebrando con toda tu familia. Y por supuesto, junto a la mejor compañía. Entel. ¡Gracias! ¡Gracias!